La propuesta que le estamos dando a la ciudadanía los tiene muy convencidos, aunque me falta más publicidad, el compartir un poquito más lo que es que llegue hasta el último rincón, lo que es la propuesta, pero realmente toda la persona que esté escuchando el proyecto que Víctor Chávez les ha puesto en sus manos a todos los Nayaritas y les hace ver a ellos que este proyecto que se llama Franquicia Nayarita no es de Víctor Chávez, sino que es de todos nosotros los ciudadanos Nayaritas, este proyecto nos va a llevar a que realmente tengamos un bienestar totalmente mucho, muy distinto al que el día de hoy nos encontramos, con una economía muy solvente, con una situación de una industrialización por toda la entidad de manera descentralizada y esto va a repercutir en que los jóvenes que están estudiando una carrera van a tener trabajo desde el primer semestre en las diferentes áreas y por medio de la franquicia vamos a amarrar a que los contratos de crecimiento económico no sean únicamente por el periodo en el que nosotros estemos. Por el área de la educación va a manejarse de una manera muy distinta desde que inicie al preescolar, desde ese entonces le vamos a ir dando bastantes valores a los niños, que no se pierda el valor a la patria y aparte cuando ya pasen a la edad, digo al nivel de lo que es la primaria, comenzar a meterles conocimientos de primeros auxilios, comenzar a informarles todo lo que puede conllevar lo que es la drogadicción, que tengan conocimiento de a dónde puede llevar todo eso. Toda esa mentalidad que existe hasta el día de hoy, de carencia de empleo y de incertidumbre, les va a cambiar, porque lo van a estar viviendo con hechos y no con simulaciones ni expectativas de que esto va a cambiar.